Las oficinas de servicios de administración tributaria del SAT de Irapuato desaparecerán junto con sus cerca de 200 trabajadores, supuestamente por un corte presupuestal del gobierno federal. Trabajadores del SAT denunciaron que durante esta mañana llegó a sus oficinas personal del SAT Central en la Ciudad de México, donde les informaron que las oficinas de Irapuato desaparecerán y deben firmar sus renuncias, ya que a partir de este viernes no será necesario que se presenten a laborar. La explicación que les dieron fue que debido al recorte presupuestal del gobierno federal tuvieron que despedir a sus empleados de Irapuato, pues hasta el momento se desconoce si otras oficinas en el estado sufrirán de despedido laboral. ¿Te puede interesar qué debes hacer si no te pagan tu aguinaldo? Punto. Los trabajadores mencionaron que los están obligando a firmar las renuncias, sin darles opciones e incluso sin darles el finiquito, por lo que están preocupados porque no saben qué pasará con ellos, debido a demás de los 200 trabajadores y sus familias, los contribuyentes de los municipios a los que atienden también se verán afectados.